Hola, buenas tardes amigos, acá presentándoles un nuevo video. El día de hoy les vamos a mostrar una pequeña dinámica y a la vez un juego, ¿verdad? Que, bueno, me imagino que más de algunos de ustedes lo han hecho, ¿verdad? Acá nos encontramos con nuestros integrantes del grupo El Colocho 502. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. El juego o la dinámica consiste en que se tienen que tomar un agua de los tres participantes que ven ahí al fondo, ¿verdad? Acá pueden mostrar, están mostrando las gaseosas. El juego consiste en que se termine primero va a ser el ganador y los dos que pierdan, pues les vamos a poner una pequeña penitencia. Una pequeña penitencia que será, consistirá en ir a abrazar a uno de estos dos chivitos, darles un abrazo y darles un besito, ¿verdad? Ese es el castigo que tendrán los participantes que pierdan el juego. Y acá nuestra integrante va a pasarles la gaseosa a cada uno de ellos, ¿verdad? Y ella será la que dirá a qué horas comienzan y quién será el ganador, ¿verdad? Le vamos a dar las gaseosas, ¿verdad? Y a la cuenta de tres ellos se los van a tomar y el que pierdan le va a tener que dar un abrazo al chivo y un beso. Lo bueno es que tienen dos para elegir, ¿verdad? A cuándo los dos quieren abrazar. Entonces, chicos, ¿están listos? Sí, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Vamos, chicos, vamos, chicos. Acuérdense que tienen que besar a un chivo. Acuérdense que al que pierda le toca que darle un besito al chivo. Tienen que darle cariñitos a los chivitos. Bueno, tenemos un ganador, señoras y señores. Entonces, tenemos a las dos que perdieron. Entonces, tú, la mela, la diana ganó, ¿verdad? Bueno, señoras y señores, tenemos un ganador. Acá nuestro amigo Tomás fue el que ganó primero. Entonces, acá tenemos a las dos que perdieron, ¿verdad? No, no te vale. Por ende, le toca darle un abrazo y un besito a uno de los dos chivos. Pues así, señoritas, dígame, ¿a cuál de los dos candidatos se refieren? Bueno. ¿Al cafecito oscuro o al cafecito claro? Pero, dígame, ¿cuál de los dos prefieren? Ay, sí, los dos están bonitos. Pero uno para cada uno. Entonces, para que no se pelee, le toca uno a cada uno. Bueno, acá vamos con la primera a cumplir su penitencia. ¿Tiene que darle un abrazo? No se deja. Tiene que darle un abrazo, tiene que darle un abrazo. Bueno, amigos, creo que no se va a poder darle el abrazo al chivito, ¿verdad? Porque es muy a riesco y le tiene miedo a nuestras integrantes. Entonces, ella dice que les van a mandar un beso volador. No se deja abrazar de ellas. Sí, porque les tiene miedo, dice que las mira muy feas, son bromas. Entonces, él dice que le van a tirar un besito volador, dice. Vamos, entonces, vamos con la primera. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Les haya gustado este video, ¿verdad? Y los invito también a que se suscriban a nuestro canal El Colocho 502 y nos sigan apoyando con algún like o algún comentario que la verdad nos está sirviendo de mucho, ¿verdad? Y si pudieran también ser tan amables de compartir nuestros videos en sus redes sociales para que más personas lo vean y se suscriban a nuestro canal, sería de mucha ayuda para nosotros. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, amigos. Esperemos que se suscriban, que le den like. Bueno, amigos, bendiciones para todos y dejen algún comentario. Bendiciones para todos y dejen algún comentario. Bueno, amigos, entonces, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Feliz tarde. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!